Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Me veré tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otro día que me despierto y en mi cama no estás Dime que me sirve el calz, si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te enombra, baja el orgullo quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten Tengo que aceptar la realidad de no tenerte, nunca pensé que me ha llegado un oponente El que menos pensé fue que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con el bala de esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación Yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Yeah, yeah Got a while still sehen tu face And you talk a good friend when I'm back D file a good friend when you hate me Said the word my own way First I'll gotta follow your name Listen to whatever you say Act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Not me son ö già did in the barbie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!